San Martín San Martín San Martín San Martín San Martín San Martín Muñe, muñe, dale, dale, muñe, muñe, ¿por qué no me sigas? Baila, baila, baila mi rupa, baila, baila mi rupa, baila mi rupa, baila mi rupa, baila mi rupa. No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar, no te quedes, no te quedes, una vuelta, un paso atrás. Baila, baila, baila mi rupa, baila, baila mi rupa, baila mi rupa, baila mi rupa, baila mi rupa, baila mi rupa. Si tú quieres bailar bien, oye, soca Tu más buena pa' bailar, oh, San Bizarro Esta baila me recuerda el 17 Autobarra Baila, baila, baila Baila, baila, baila El Tóricón, sí, es Tóricón Para mí, es Tóricón Para ti, ahora Muchacha Allá Allá Aquí Sí, me gusta esa vaina Está buena esa vaina Dale esa vaina Qué duro esa vaina Qué duro esa vaina Ajude esa vaina Dale la vaina Qué duro esa vaina A ti me gusta esa vaina, dale esa vaina Eso cachivo es mío No le aguanta esa Aprieta Chica, chica, venga a gozarla Hoy junto a mí para la pista Venga cabullada, baila mi ropa Vimo de San Martín hasta que me canse Ya comenzó la rumba, pues ya llegó Soca y sabros, ya la noche empezó Soca y sabros, ya la noche empezó Toma, toma, huye, huye Toma, toma, huye, huye Baila, baila, huye, huye Goza, goza, huye, huye ¿Por qué no me sigas? Baila, baila, baila mi ropa Baila, baila mi ropa Baila, baila mi ropa No te quedes, no te quedes No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta y pasa otra Baila, baila, baila mi ropa Baila, baila mi ropa Baila, baila mi ropa Si tú quieres bailar No te quedes, no te quedes Rumba buena pa' bailar Goza, mi santa La playa Montecrist Cuánto recuerdo Baila, baila mi ropa Baila, baila mi ropa Baila, baila mi ropa Baila, baila mi ropa Ritmo, rito, rito, rito Para ti Ritmo, rito, rito Para ti Ritmo, rito, rito Ahora Muchacha Ritmo, rito, rito Ritmo, rito, rito Ritmo, rito, rito Ritmo, rito, rito, rito Ritmo, rito, rito, rito Ritmo, rito, 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 rito Ritmo, rito, rito, rito Ritmo, rito, 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 rito Ritmo, rito, 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 rito Ritmo, rito, 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 rito La buena es esa baila Vamos, 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 vamos Nadie tiene de swing Papo Zully Ese es mi amigo Se va a caer esta baila Nadie puede con esta baila